El sobrepeso y la obesidad son de los principales problemas que afectan al Uruguay. Cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso y dos de cada diez tienen obesidad. Una dieta basada en frutas y verduras es esencial para revertir esta situación. Hoy le damos la bienvenida al morrón. El morrón, igual que el maíz y los zapallitos, también tienen su origen en América. En especial en América del Sur, en la región de Bolivia, donde era cultivado ya por las civilizaciones precolombinas. También se le llama ajíes. El morrón crece fuerte y se potencia si lo plantás cerca del tomate y las papas. Miren, acá tenemos una planta de morrones que, al igual que el tomate, que la berenjena... ¿Qué pasa? Nacen en verano. Verano. Nacen en verano. Tenemos morrones de tres colores. Este, por ejemplo, es... I am the yellow pepper. The yellow pepper. ¿Este cuál es? I am the green pepper. The green pepper. ¿Y este? I am the red pepper. Very good. Porque también podemos aprender inglés con la cocina. Los morrones son ricos en potasio, que nos ayudan a prevenir enfermedades. También tienen muchas vitaminas, que nos ayudan a no enfermarnos. Vamos a llevar estos morrones a la cocina porque vamos a hacer una rica receta, ¿tá? Bueno, ya estamos en la cocina. ¿Y qué es importante antes de empezar a cocinar? Remandarlo. Lavarlo bien o mal. ¿Qué más, Colo? También hay que ponerse el delantal y, si tenés el pelo largo, atártelo. Y hay otra cosa que es importante. ¿Y qué hacemos con ellos? Lavarlos. Muy bien. Vamos a la receta del día de hoy. Morrones rellenos. Ingredientes. Morrones pueden ser de distintos colores. Queso, dambo, mozzarella u otro que se funda. Huevos, panceta en fetas, tomillo, sal y pimienta. Vamos a seguir con esta clase de inglés en la cocina. ¿Este? Red. Yellow. Green. No se escuchó. Green. Vamos a hacer una receta muy fácil. Morrones rellenos. Necesito que ustedes dos corten este queso en cubitos. Mientras tanto, van a cortar los morrones a la mitad. ¿Pero así? No. No, a lo largo. No, a lo largo. Panceta, agarrala con las manos y aplastala así, que se rompa toda, que caiga ahí. Y ahora le vamos a poner un poco de huevo, y se van para el horno. Chicas, llegaron los morrones, que colores. Y si quieren aprender más de alimentación saludable, no se pierdan estas guías de UNICEF. Van desde el embarazo hasta la adolescencia, con un capítulo especial para los niños en etapa escolar. Los descargan gratis de la web de UNICEF, o los pueden comprar en cualquier red pagos del país. UNICEF 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 UNICEF